En el vídeo de hoy vamos a reciclar estos dos botes, uno con tapa y otro sin tapa. ¿Quieres ver cómo lo hago? Pues quédate a ver el vídeo. Empezamos marcando con una cinta de carrocero la zona a la cual va a llegar la pintura. De esta cinta hacia abajo es donde vamos a decorar el bote. Es muy importante poner recta la cinta para que nos coincida. Continuamos pintando la zona donde vamos a trabajar con gesso. Ya sabéis que el gesso es una imprimación la cual nos permite trabajar sobre el cristal. Cualquier pintura o producto que pongamos sobre esta capa de gesso nos va a agarrar perfectamente. Ya sabéis que las pinturas, muchas de ellas, no agarran en el cristal y si acaso agarran al mínimo golpe saltan. Así que mejor aplicar una capa de gesso o imprimación. Ya se ha secado la capa de gesso y ahora vamos a pintar con este rosa tan bonito, este rosa antiguo. Yo voy a utilizar pintura a la tiza porque este color lo tengo solo en pintura a la tiza. Pero puedes utilizar también pintura acrílica y el color que más te guste. Con la misma pintura voy a pintar la tapa del bote que previamente la he pintado de gesso. Para el siguiente paso vamos a necesitar craquelador de dos componentes. Vamos a empezar aplicando el componente número uno. Este craquelador se aplica como un barniz. Vamos a pintar la tapa y la parte donde hemos pintado en el bote. Aplicamos una capa y lo dejamos secar durante un par de horas. Transcurrido el tiempo de secado aplicamos el barniz del componente número dos. Hacemos lo mismo. Aplicamos el barniz suavemente y lo extendemos muy bien con el pincel. Sin que queden pegotes, muy bien extendido. Y lo dejamos secar. Por supuesto lo hacemos en el bote y en la tapa. Para la decoración de este trabajo voy a utilizar pañuelos de papel decorados. Que ya lo habéis visto que se utilizan a modo de servilleta. Con un pincel y un poquito de agua voy a ir recortando las flores. Humedezco la zona por donde quiero y por ahí voy rompiendo. Como veis es muy fácil. Luego retiramos las dos capas blancas de detrás. Igual que en una servilleta. Ya tengo recortado el papel que voy a utilizar para decoupage. El papel de los pañuelos. Y lo coloco en su sitio. Ahora con un pincel ancho y plano y pegamento para decoupage. Lo vamos a colocar en el bote. Aplicamos el pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera. Con el pincel siempre cargado de pegamento y sin apretar para no romper la servilleta. De esta forma vamos a ir pegando las flores en el bote. Y hacemos lo mismo en la parte de atrás del bote. En la otra cara. Ponemos la rosa de papel y la vamos a ir pegando. De la misma forma. Ya se ha secado el decoupage. Y ahora vamos a retirar la cinta de carrocero. Con mucho cuidado vamos a eliminarla. Y veis que el corte queda recto y súper bien. Para evidenciar el craquelado cristal voy a poner cera dorada. Aplico un poquito de cera y con un papel o un trocito de tela vamos a ir extendiéndola. Y aquí podéis ver como va penetrando en el craquelado. Y va haciendo unos surcos de color dorado precioso. Yo llamo a este tipo de craquelado, craquelado cristal. Porque forma una capa de cristal con los dos barnices. Y después con alguna cera o pintura vamos evidenciando el craquelado. Queda precioso. Me encanta este efecto. Como veis solo aplico en la cera dorada en las zonas donde no hay decoupage. Y por supuesto hacemos lo mismo en la tapa del bote. Vamos aplicando la cera y va entrando en el craquelado. Y para sellar todo el trabajo aplicamos una capa de barniz. Yo en este caso estoy utilizando barniz satinado. Pero puedes utilizar el grado de brillo que más te guste. Y una vez seco el barniz aquí tenemos el primer bote terminado. Le he puesto una cintita para decorarlo en la parte media. Fijaros que preciosidad. Vamos con el segundo bote. Empezamos pintando el bote entero con gesso o imprimación. Ya os he explicado al principio del vídeo por qué debemos pintar siempre las piezas con gesso. Con el mismo tono de pintura voy a pintar el segundo bote. Esta pintura es un color rosa caramelo. Que es que la verdad que me gusta mucho. Es un rosita pero no es un rosa muachillón. Así que vamos a pintar el bote entero. Para este bote voy a utilizar craquelador de un solo componente. Que es diferente al que he utilizado anteriormente. Pintamos una capa generosa sobre la pintura. Y lo dejamos secar durante un par de horas. Transcurrido el tiempo de secado aplicaremos una capa de pintura por encima. Con un pincel ancho e intentando no pasar dos veces por el mismo sitio. Y el pincel muy cargado de pegamento. Vamos a pintar todo el bote. De esta forma haremos un craquelado precioso. Para decorar este segundo bote he elegido esta servilleta que me encanta. Y la vamos a recortar con un pincel y un poquito de agua. Voy a ir recortando. Voy a quitar las ramitas de abajo porque creo que no van a caber en la parte que quiero decorar del bote. Y vamos a ir mojando la zona por donde queremos romper la servilleta. Ya sabéis. Recortamos y después quitamos las dos capas blancas de detrás. Ya se ha secado la pintura y como veis se ha formado el craquelado. En esta zona por ejemplo he de haber apretado mucho el pincel. Se ha arrastrado el craquelado. Pero bueno, ya tenemos el bote craquelado. Ahora colocamos la servilleta en su sitio y vamos a pegarla con el decoupage. Necesitamos como siempre un pincel ancho y plano. Aplicamos el pegamento desde el centro de la servilleta hacia afuera. Pinceladas muy cargadas de pegamento para no romper la servilleta. Y de esta forma vamos a pegar la servilleta. De la misma manera colocamos otra servilleta en la parte de atrás y la vamos pegando. Una vez seco el decoupage, muy importante, barnizar el trabajo para protegerlo. Para decorar el cuello del bote voy a utilizar esta cinta color crema con lunaritos que creo que va a quedar muy bonita. La voy a pegar con silicona caliente. Y aquí tenemos el segundo bote. Fijaros que bonito ha quedado. Y para terminar os enseño los dos botes juntos. Espero que os haya gustado este trabajo. Si es así, déjalo en un comentario, dadle a like y no olvidéis compartirlo en vuestras redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo debajo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, les pido un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.